Que linda está la mañana, en que vengo a saludarte Vendimos todos con gusto y placer a felicitarme En el año que vivió en la crisis, nacieron todas las flores Y en la fría del bautizo, cantaron los ruiseos Y en la fría del bautizo, cantaron los ruiseos Y en la fría del bautizo, cantaron los ruiseos Y en la fría del bautizo, cantaron los ruiseos Cantaron los ruiseos Cantaron los ruiseos Y en la fría del bautizo, cantaron los ruiseos Y en la fría del bautizo, cantaron los ruiseos Queremos pastel, queremos pastel Claudia queremos pastel No llega el banco, no llega el banco No, 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 no En su vida, en su vida No, señores, con gusto Ah, esta es una de la fría del bautizo Que la vaya cantando y la vamos a cantar Una de el bautizo Una de el bautizo, una de el chayo Una de la fría del bautizo